Hoy me convertí en demonio, me he rechado de la tierra Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala te hierve, deba salvarte yo A ver si no vas a perderme, que el cielo se quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tus pies Quedarme para cosas buenas, para cosas que yo se bien Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacer que la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala, mi bala te hierve, deba salvarte yo A ver si no vas a perderme, que el cielo se quede lejos A ver si no vas a perderme, que el cielo se quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas 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 Chau, 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 chau.